Para mí, el Colegio Granadino representa comunidad. Para mí, el Colegio Granadino fue el lugar donde crecí, me formé y pues formé amistades que creo que durarán toda una vida y donde pasé las mejores etapas de mi vida. Los estudiantes del Colegio Granadino son inteligentes, creativos, abiertos y amables. La comunidad granadina es una comunidad que trabaja duro para hacer cosas grandes. La Asociación Colegio Granadino fue fundada en el año 1980 en la ciudad de Manizales y desde entonces se ha posicionado a la delantera de la educación en la ciudad y el departamento, ofreciendo siempre tendencias educativas contemporáneas a la vanguardia de la educación internacional. El Colegio Granadino es una institución educativa bilingüe tipo estadounidense comprometida con la formación integral del ser humano en todas sus dimensiones. Es por esta razón que nuestro currículo incorpora estándares nacionales e internacionales de alta calidad y trabajamos arduamente por la formación en valores y el desarrollo de competencias y habilidades que les permitan a nuestros estudiantes afrontar de manera exitosa los retos del siglo XXI. Nuestra institución ofrece a la comunidad un modelo de formación integral destacado por el bilingüismo, la instrucción diferenciada, la formación en valores, la implementación de metodologías a la vanguardia y un innegable sentido de pertenencia a la comunidad. Nuestro proceso de bilingüismo se lleva a cabo de una manera muy divertida. Lo hacemos a través de juegos, de canciones, de rimas, de cuentos, además de experiencias sensoriales y corporales que hacen que se acerquen de una manera muy natural a la segunda lengua. Para mí el bilingüismo significa oportunidad, significa no solo tener el inglés como un segundo idioma sino como un idioma principal que vamos a poder usar en el futuro, cuando hagamos viajes, cuando estemos representando a nuestro país y a nuestra ciudad en diferentes ocasiones y sobre todo para el día a día. Tenemos un enfoque de educación personalizada, cuyo objetivo es que el aprendizaje de los estudiantes se ajuste a sus fortalezas, necesidades, habilidades e intereses. La formación en valores es fundamental para la educación de nuestros estudiantes y es una labor que comparte el colegio con los padres de familia con el objetivo de formar buenos seres humanos exitosos y con excelentes relaciones interpersonales. El Colegio Granadino se destaca por la innovación pedagógica y la implementación de metodologías vanguardistas basadas en investigaciones educativas acreditadas y la neurociencia que se adaptan a las necesidades de nuestros estudiantes para que tengan éxito en un mundo globalizado. Después de muchos años de vivir cada cambio positivo que ha tenido el Colegio Granadino, es imposible dejar de pensar y mencionar el sentido de pertenencia que cada uno de los miembros de esta comunidad tiene por la institución. Nos sentimos parte de esta comunidad y sentimos el deber de cuidar y valorar todo lo que la institución representa, porque es importante para cada uno de nosotros. El preescolar del Colegio Granadino es un lugar en el que una vez entras, nunca vas a querer salir. Es un espacio mágico donde todos los días se cuenta una historia y se tienen en cuenta los 100 lenguajes. Lo que más me gusta del colegio son los amigos. Lo que más me gusta del colegio es pintar. En primaria, nuestros estudiantes son lectores y escritores, artistas y deportistas, matemáticos y científicos. Practican diariamente las habilidades y las competencias blandas necesarias para hacer la diferencia en el siglo XXI. Lo que más me gusta del colegio es poder aprender, estar con mis amigos y profesores. Lo que más me gusta del colegio es el cariño de los profesores, las enseñanzas que deja el colegio y cómo se le ve cada día a los profesores, las ganas de enseñarle a otras personas lo que les gusta hacer. En secundaria tenemos estudiantes que no solo tienen habilidades académicas, también son líderes, son artistas, son deportistas. Tienen una creatividad y liderazgo impresionante. En este momento, ellos hacen la diferencia en este colegio. En el futuro, ellos van a hacer la diferencia en sus comunidades. Lo que más me gusta del colegio es que tiene muchísimos espacios donde los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades y sus gustos. Entonces, no solo se enfoca en lo académico, sino que nos da espacios también para desarrollarnos como personas. A mí, lo que más me gusta del colegio es poder relacionarnos con gente que no es de nuestro país, con extranjeros, poder hablar con ellos en otros idiomas y aprender cosas a nivel internacional. Lo que más me gusta de mi colegio son las experiencias que llevamos todos los días, no solo en el ámbito académico, sino también en lo personal, en la manera en la que podemos llegar a interactuar no solo con nuestros compañeros, sino también con los miembros de nuestra comunidad. Nuestro modelo de educación integral nos permite marcar la diferencia, pues si bien es cierto que uno de los principales objetivos como institución educativa es el éxito académico de nuestros estudiantes, nuestra razón de ser es y siempre será formar buenas personas, seres humanos íntegros y estudiantes felices que a lo largo de su trayectoria escolar tengan la oportunidad de explorar, de crecer, de conocerse a sí mismos y de encontrar las fortalezas que los llevarán a cumplir sus sueños. Somos constructores de sueños. Somos educadores apasionados. Somos formadores de los líderes del futuro. Somos una comunidad única, realmente unida y comprometida por hacer la diferencia.